¡Hola! Mi nombre es Jason Barba, soy director de arte especializado en Motion Graphics y diseño 3D. He tenido la oportunidad de trabajar con clientes como Cinemas, Haxu, Discovery y Seveno. Pero lo que más me gusta es cuando me embarco en mis proyectos personales y los límites dejan de existir. Siento la sinestesia que me producen los colores y las formas. Son mi catalizador para producir las imágenes que se proyectan en mi cabeza. Por eso me obsesiona el 3D, pues me abre un mundo sin igual de posibilidades. La simulación de la luz solar hace que a la hora de ver la imagen te confunda y no logres distinguir si es un render o una foto. Componer se hace muy fácil en programas como Cinema 4D y los procesos muy intuitivos con resultados rápidos. En este curso de Domestika aprenderemos a crear figuras geométricas en Cinema 4D para generar composiciones abstractas. Como proyecto final desarrollaremos una composición a partir de elementos y el uso óptimo de la iluminación para lograr imágenes de alta calidad y de contenido surrealista. Lo primero que haremos es buscar referentes y una paleta de colores para definir el estilo de la composición. Crearemos un boceto inicial tipo bodegón y te enseñaré cómo crear Ashes en Illustrator para darle volumen en Cinema 4D. A continuación empezaremos a modelar los elementos para la escena y te explicaré cómo por medio de algunas herramientas puedes hacer más fácil ese proceso. Después haremos la diagramación del espacio y pasaremos a una de mis etapas favoritas, iluminar la escena y darle textura a los objetos. Cuando tengamos el sec listo le daremos los últimos retoques finales y pasaremos a la etapa de renderizar. Al final del curso habrás aprendido a componer de una forma muy intuitiva, rápida y eficaz. Para realizarlo te recomiendo tener un nivel básico en Cinema 4D, Photoshop e Illustrator. Solo en un universo de tres dimensiones es posible la vida. Acompáñame a crearlos.